¿Por qué no han venido los compañeros? Esperaba encontrarlos en este lugar. American azul y azul los sueños, siempre dispuestos a vacilar. Pasotas en el patio del colegio, existencialistas pa' trabajar. La cabalentino en los cuateques, gente atrevida en la facultad. Uno sinvergüenza, sin remedio. A carcajadas por ahí, porque total éramos eternos. ¿Por qué no han venido los compañeros? ¿O será que a estas horas ya no vendrá? Quisieron saber para qué aprendían, quién iba a utilizarle el saber. Ay, patria, ¿quién te ama y quién te usa? Y preservativos no quisieron usar. Y apareció mandrake encapuchado, pa' que nadie supiera su identidad. Y allanamiento va, habrá cadabra viene, que no queda nadie pa' contarlo ya. Uno sinvergüenza, sin remedio. Y a carcajadas por ahí, porque total éramos eternos. ¿Por qué no han venido los compañeros? ¿O será que a estas horas ya no vendrán? ¿Por qué no han venido los compañeros?